Durante la jornada de cirugías de prótesis de cadera y rodillas, la directora del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Arely Barroso Pérez, recordó que se realizó la entrega de 165 aparatos auditivos hace unos días, lo que se sumará a 350 aparatos en total que beneficia igual número de ciudadanos en la próxima jornada a celebrarse en el mes de noviembre, todo ello con el apoyo de Recurso Compartido Federal y Estatal. Además agregó que en coordinación con el director del Hospital General Aurelio Valdivieso, Bernardo Herrera Juárez, se otorgarán 10 cirugías de cadera y 10 más de rodilla, cada operación con un valor de 100 mil pesos. El día de hoy estamos celebrando la primera jornada protésica, vamos a apoyar alrededor de 20 personas con prótesis de rodilla y de cadera, anteriormente hace aproximadamente un mes dimos 163 aparatos auditivos, el mes de noviembre vamos a volver a reanudar nuestra jornada con otro número similar, logrando un número mayor de 350 aparatos auditivos. Bueno, imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.